Me complace decirlo que después de casi un año retomamos lo de que viaje con masaje. Me he venido a Bruselas, en Bélgica, pero esta vez sin cámara. Me tengo que hacer los vídeos modo cerco, porque estoy aquí más solo que sigo al Día del Padre. Mirad, quiero que veáis la gran plaza de Bruselas de esta Bélgica maravillosa. Mirad, 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 mirad. Me he mareado y todo, ¿eh? Lo grande que es que vino Marco. Aquí con la madre, Marco. Vino con la madre y la perdió. Mamá, mamá. Lo grande que es, además, que para ir de una punta a otra quieren ponerla. Y dicen que tardaría dos horas y media. Pero habéis visto que de oro hay aquí. Parece que ha pasado el rey mil que se ha rozado todo esto. Yo creo que aquí los pasos, la Macarena, la Esperanza de Piano, cogen el oro de aquí y vayan allí. Los pasos, porque vamos, esto parece la mina del Muruntado, de Unvejistado, de Pueblo Viejo de la República Dominicana. O de Goldstein y de Estados Unidos. Vamos, no ha visto más oro. Te tienen que poner gafas de sol y eso que es así lo he hablado. Seguirían, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me he hablado hasta yo de musli, que es como una almeja. Verás, tú cuando se enteras que yo no soy almeja.